En el mercado San Sebastián y en el San Juan, ya aumentaron las ventas de las mandarinas con los comerciantes de frutas y verduras. A lo largo de los tianguis se puede observar, además de artículos navideños, muchas bolsas de mandarinas siendo vendidas por los locatarios de ese lugar, pues en este mes de diciembre la mandarina entra en temporada y es cuando más tienen para vender en los mercados y por lo tanto la gente sabe que en estos meses es cuando tienen que ir en busca de esta fruta que le gusta mucho a la mayoría de la población. Las bolsas de mandarina varían en precio dependiendo de los comerciantes, pero el costo de una bolsa de 5 o 6 mandarinas rondan los 20 pesos, mientras que el kilo de estas frutas rondan los 30 pesos en adelante. Comerciantes de los tianguis nos dieron unas palabras acerca de por qué ha aumentado la presencia de mandarinas en sus puestos. En este mes es la temporada de mandarinas, es cuando más se dan estas frutas y más nos traen a nosotros para vender. También la gente le gusta mucho comprar y no salen buenas ventas, comentó. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.